Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. ¡Hemos vuelto a Gaming Room! ¡Hemos vuelto una vez más! Se me ha ido completamente la olla. Todo el rato dices hemos vuelto, pero es que... ¿Por qué hemos vuelto? Porque siempre acabamos volviendo, Íñigo, eso es lo importante. Pero es que no nos hemos ido, o sea, no ha terminado este programa para volver. ¡Da igual! Ha terminado la temporada. Cada vez que termina un programa nos vamos y luego volvemos. Bueno, sí, pero eso es la naturaleza de los programas de radio. Entonces hemos vuelto... No entiendo. Vale, pues ha vuelto. ¡El becario! ¡Arracha el león! ¡Yo sí que he vuelto! ¡Olé! ¡Aquí está! ¡Aquí está! De mí nos quejáis. Hoy contamos que el becario, efectivamente. Pues muy buenas a todos y a todas. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque efectivamente, Íñigo, hemos vuelto, así que todos a jugar. Estoy confuso, los controles me están dejando de lado. Esto es todo muy problemático. ¡Mamá, por favor! Bueno, mi mamá no me salvaría, así que... F. Becario, ¿qué haces tú aquí hoy? F en la chata. ¿Me habéis llamado? Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy en el banquillo. ¿Me habéis llamado? He venido. Es como Batman. Le llamas y viene. Es impresionante. Sin señal de cielo, porque no estamos para gastar luz ahora, pero... ¡Ah! El becario y la crítica social. Ahí estamos. Esto... Está bajando la luz, ¿eh? Está bajando la luz. Está bajando. ¡Ah, menos mal! Ya no está a 540, está a 280. Menos mal. Ahora no son dos riñones, es uno solamente. Ah, efectivamente. Efectivamente. Y ese uno lo quieren limitar un poquito todavía, aún así. Pero bueno, no estamos aquí para ver de política. Porque la cosa es... Precisamente quería ir a la rollo al principio y no he podido. Antes habéis escuchado a nuestro querido... Iba a decir becario. No, el becario está aquí. A nuestro querido abogado Borja Arbosa diciendo una frasecita muy bonita. Y precisamente ha pasado por el chat ahora. Y quería comentar que luego le vamos a parafrasear. Así que si os interesan más las palabras de un abogado que tiene conocimiento, no como nosotros, pues quedaos por el programa para escuchar lo que opina Borja. Sí. En fin. A mí no me has presentado, así que... Arracha el león y José Nino. Arracha el león. Y yo soy Gasia Carmona por si alguien no me conoce en esta casa. ¡Hala! El egocéntrico. Por si alguien no me conoce. Venga. Pues nada, saludos a toda la gente del chat. Vamos a empezar. ¿Qué? ¿A quién entrevistamos hoy? Una nueva edición donde hemos hecho una entrevista muy especial que vamos a desvelar en unos instantes. Y que nos vamos a teletransportar a alguna parte. Y por la que tenemos que dar las gracias a la asociación Ochucare porque nos ha facilitado unos medios maravillosos en los que nos han permitido hacer la entrevista en cuestión. Y dicho esto... Y nos vamos a teletransportar para la entrevista. Avisamos de primeras. Sí, sí. Porque nosotros tenemos unos powers estupendos. Y dicho esto, como... Como bien ha dicho nuestro querido abogado... Como bien dirá nuestro querido abogado ahora mismo... Hoy en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo el último evento de PlayStation, críticas a Elden Ring y la llegada de Call of Duty Warzone a dispositivos móviles. También hablaremos sobre Mal Nacidos, tanto la película como el videojuego, de algún dato curioso sobre las evoluciones de los Pokémon y sobre VLC Indie Summit. Y por último, si el drop nos lo permite, entrevistaremos a Rich DeVisons y repasaremos con él la creación del equipo. No sé hablar. Así que por último, entrevistaremos a Rich DeVisons y repasaremos con él la creación del equipo y sus iniciativas actuales. ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con potencia. ¿Últimamente no hay muchos eventos? No. ¿Por qué? Porque las etapas de oro de los videojuegos son noviembre-diciembre con la Fan & Series y lanzamientos y junio con el E3. Los periodos justo entre otoño y primavera para los videojuegos son un poco uf. Pero no ha sido tan así porque hemos contado con un State of Play muy reciente del Harry Potter Hogwarts Legacy. Íñigo Sendino, ¿tú qué sabes de Harry Potter? Yo de Harry Potter sé que hay un sombrero seleccionador que les pone en cada una de las casas que básicamente las cuatro primeras películas eran fantásticas pero bonitas y las tres últimas películas son un horror donde te planteas cuál es el sentido de la vida, por qué la gente muere y por qué tienen que matar gatitos. Becario, ¿opiniones? De hecho, son tan horribles que has dicho que hay tres y hay cuatro. Ah, son tan horribles y no se ha dejado una. No, no merecen, se merecen que una de ellas al menos se olvide. Sí, sí, sí. Yo opino lo mismo. La tercera me parece impresionante. Tengo un peliculón, las primeras dos son obligatorias. Recuérdame cuál es la tercera porque creo que hay como ocho. Prisionero de Azkaban. Vale. La de... Sí, 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 sí. El hombre lobo y... Ah, sí, vale. No, no, la de Prisionero de Azkaban tiene dos cosas guapísimas, oficialmente súper guapas, que son el... el bicho con alas y pico, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! ¿Dementor? El Buckbeak. ¿Buckbeak? Buckbeak. Se llama Buckbeak, pero el bicho se llama... No me acuerdo. Hipógrifo. El hipógrifo. Ah, el hipógrifo. Es maravilloso. O sea, es una construcción narrativa que dices... Absolutamente. En el último tercio de la película me estás rompiendo el orto con lo que ha pasado en los otros dos tercios. Es maravilloso. Y ahora está la pregunta del millón. ¿Cuántos videojuegos de Harry Potter conocéis? ¿Ha habido...? Harry PS1. Harry Potter de PlayStation 1 con la cara pixelada de Hagrid. Obligatorio. Absolutamente. Absolutamente precioso. Vale, aparte de eso, digamos más recientes. En los últimos... Ponle cinco años. En los últimos cinco años. A ver, yo juego mucho... Eso, el de la Play 1 o no sé cuál. Había un port a PC y ese es el que jugué. ¿Últimos años? En los últimos años. Joder, me quiere sonar que había uno de Lego, pero creo que ese hace más tiempo. Sí. Así que no. O sea, pero Lego vamos a intentar dejarlo un poco aparte. Lo que me refiero es... Ha habido, si no me equivoco, si no me equivoco, juegos de Harry Potter íntegros por Warner Bros. Ha habido dos. Que han sido el de móviles, de clicarle muchas cosas a la energía. Sí. De clicarle muchas cositas a la energía y ir pasando años, que era un poco estúpido. Y el otro que era el Harry Potter Go. Sí. El Wizards Unite, que ha cerrado sus servidores que lo dijimos hace un mes o un par de meses. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que se ha presentado aquí? La experiencia de Harry Potter definitiva, aparentemente. La definitiva. Ya no es PlayStation 1. Esto se supone que es absolutamente para poder hacer lo que quieras. ¿Cuál es la cosa? Te lo plantean como si fuese perfecto. ¿Cuál es el problema? Es el primer videojuego de Harry Potter de nueva generación en el que efectivamente puedes explorar todo fuera de la historia. Tienes un personaje dentro de la historia del mundo de Harry Potter, pero no eres un protagonista propio de Harry Potter. Entonces, ¿cómo lo pueden llevar? Esa es muy buena pregunta. En el State of Play, que si no me equivoco tú, Becario, ¿lo has visto? ¿O has visto al menos Cachos? He visto el gameplay. Vale, pues a eso te iba justo. Se ha presentado parte del gameplay del juego, precisamente. Y los desarrolladores nos han hablado de sus intenciones que piensan hacer con el juego. Parece estar pulido bastante en tema mecánicas, pero se queda bastante lejos de parecer un juego de nueva generación en el tema de apartado gráfico. O sea, los gráficos están bastante por debajo de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, Horizon Zero Dawn del 2016. Listo. Listo. Yo qué sé, sala de pociones, sala común de Gryffindor, por ejemplo. Además, han implementado personalización, no solo en indumentaria, sino también en espacios físicos, que esto es algo que me ha llamado mucho la atención. Una cosa llamada sala de requerimientos, requirement room, que es, por así decirlo, cumple la función de taller, estudio o casa. Es decir, la sala de requerimientos te lo presentan tal cual, con la frase en inglés, de que es una sala que adivina mágicamente lo que necesitas. Imagínate que a ti en una misión te mandan que necesitas cuatro plantas de mandrágora. Pues la sala como que, ah, sí, mira, aquí las puedes plantar. Toma, te he preparado esto. ¿Por qué? Porque he intuido que lo necesitabas. Aparte de que han puesto como tres veces un cacho de gameplay en el que aparece que una casa de repente se hace enorme, enorme y enorme y es una puerta y pasas a un jardín en el que puedes hacer tu casa. Como la casita de Hagrid, pues en tu propio campo, por decirlo o no, ¿no? Había una película, si no me acuerdo mal, en el que a estos muchachos nuestros les aparecía una sala que solo aparece en Hogwarts, que no lo explican muy bien en la película, pero solo aparece en Hogwarts cuando el que la necesita realmente la necesita. O sea, aparece una puerta, creo que siempre sí, en la quinta, la sala de los menesteres. Pues en este caso es parecido. No es cuestión de que aparezca la sala cuando lo necesitas, sino que la sala está ahí y aparece lo que necesitas cuando lo necesitas. En la sala de los menesteres más o menos pasado lo mismo. Pues ahí está la cosa. Entonces lo han llamado Requirement Room en este caso, que yo he hecho la traducción literal que es sala de requerimientos. Respecto al combate, han tratado de añadir mecánicas de la saga en la medida de lo posible, pues hechizos, cosas que puedas castear, pero en el propio metraje que hemos podido ver se observa que se utilizan los mismos hechizos casi todo el tiempo, sea por el daño o la sinergia. Es decir, a pesar de que tú tengas un elenco súper grande de hechizos que puedes usar, vas a acabar usando lo mismo todo el rato. Vas a acabar atrayendo al pavo, tirándolo contra otro y lanzándole un hechizo rojo que no sé qué coño es porque no decían los nombres. Lo decían, pero no se oía. ¿Cuál es el detallito que me gustaría remarcar? Han tratado de implementar técnicas de videojuegos PvE, como pueden ser en Mortal Kombat, de juegos de lucha. Ralentizando el tiempo tras cada hechizo para, aparentemente, encadenarlos y crear combos. De ahí por eso digo lo de la sinergia. Pero acaba resultando en un combate extremadamente lento. Porque, claro, lanzas hechizos cada medio segundo. Entonces, ¡boom! 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 Y vas ralentizando todo el rato. No tiene sentido. Ralentizas cuatro veces en un segundo. Entonces, pues es como que el juego te coge de la manita y te dice, mira, si le has lanzado un Wingardium Leviosa, pues ahora le puedes lanzar un, yo qué sé. Es que, no me sé los detalles, sinceramente. Bueno, lo que sea, para desarmar, por ejemplo. En plan, es como que te coge mucho de la manita y te dice, venga, haz un combo, tira. Aparte, como detallito, los límites del mapa no se han mostrado, se han mostrado lo que es dentro del mapa. Pero sí que se le ha dado mucha relevancia a explorar aquellas zonas que al jugador le apetezca. Es decir, tú, digamos, en la película, al no ser interactivo, obviamente, y los libros, al no ser tampoco interactivos, obviamente, tú te limitas a ver lo que ellos te enseñan. Que te enseñan tal parte de Hogsmeade, ¿vale? Que tú ves una escena y dices, ahí atrás hay una montaña de no sé qué, yo quiero ir. Aparentemente puedes. Aparentemente. ¿Cuál es el detalle? Al haberse basado en la saga, porque se han basado en la saga propiamente, o sea, de ahí se han salido menos tres, puede que no requieran de la información necesaria para desarrollar esas zonas que el jugador quiera visitar. Y por lo tanto se queden, que tú vas a la montaña y lo que hay es una montaña. Sin más. Sin más magia, sin más nada. Que podrían hacer algo súper tocho con un pasadizo de no sé qué. Sí, pero posiblemente no. ¿Por qué? Porque ellos tampoco saben qué hay en esa montaña. Ya. Porque no se muestra en la película. Entonces, mi opinión personal sincera. Como juego de Harry Potter, potencial altísimo. ¿Por qué? Porque aún no se ha creado nada por el estilo. O sea, no ha habido, desde el Harry Potter de la Play 1 que comentabas tú, no ha habido nada que te permita tal interactividad, tal poder ir y tocarlo y verlo y hacer las cosas. Pero, y hay otra cosa que quiero mencionar, que es las microtransacciones. ¿Por qué? Esa es muy buena, esa es muy buena. Es lo primero de lo que he estado. Porque vi Warner Bros y dije, a ver, ¿por qué? Porque no han aparecido. Sí que se ha mencionado el poder progresar comprando, entre muchas comillas, mejoras de equipo, hechizos y demás. Lo que sí que nos dejan claro es si va a haber una economía dentro, que supongo que sí, porque si vas a ir a Hogsmeade y comprar en tiendas y tal, pues te va a hacer falta. Pero no sé si ese comprando es con la moneda del juego o es con pasta real. O si la moneda del juego se puede comprar con pasta real. O esa es la cosa. Entonces, ¿microtransacciones lo han dejado claro? No. ¿Que se puede progresar comprando porque es una palabra literal que han dicho? Sí. Opiniones al respecto, Becario. Pero si han dicho microtransacciones, es que no hay microtransacciones. No han hablado de microtransacciones. ¿A que no han hablado? No, no, no. No han mencionado siquiera la palabra. Lo que han dicho es que puedes progresar, sobre todo. Había una escena en la que aparecía eso, la sala de requerimientos, y aparecían unos hechizos y tal, y un baúl en el que meter cosas. Y decía, sí, puedes progresar mejorando tu equipo, consiguiendo hechizos y no sé qué, y avanzar comprándolos. A ver, asumo que será una mecánica de estas que ya he visto en los juegos, que es la de, puedes avanzar a tu rollo, puedes avanzar consiguiendo monedas en el juego, y luego aparte puedes, si eres... Full tryhard. En fin, sí. Tryhard, vamos a decir tryhard. Es que no me gusta. Niño de papá. Pues te pagas todo el dinero y adelantas el progreso. Entiendo que será así, como máximo. La cosa es que si te fijas en la mayoría de juegos de consolas, eso no pasa. O sea, tú tienes habitualmente en consolas juegos de azar, que es algo de lo que vamos a hablar después. Pero, yo qué sé, te voy a poner el ejemplo claro, Call of Duty. En Call of Duty tú lo que haces es comprar cajas en las que te puede tocar o una skin de mierda, o te puede tocar un arma que es exclusiva de comprarla en cajas. Como el M4, por ejemplo. Pues eso no. Ese tipo de cosas. Entonces, si puedes progresar pagando, ¿qué te impide a ti comprarte el juego por 60 pavos, meterle 1800 y pasarte el juego en media hora? La falta de diversión de todo eso. Efectivamente. Pero la falta de diversión de todo eso no implica que haya gente que lo haga. Ah, bueno, seguro. Pero mira, si la gente lo que hace es pay to win a base de microtransacciones y le dan pasta a los desarrolladores, de puta madre. Y si no, los demás que tenemos vida y corazón y queremos disfrutar de un juego, pues iremos más poquito a poco y ya está. El problema es que esto no es un pay to win porque no hay en ningún momento interacción con, o por lo menos no han enseñado ningún tipo de interacción online multijugador. Es decir, no es, ah sí, mira, yo me compro un equipo que te caga así unos hechizos de año 8 y entonces tú que eres un año 2 de mierda, pues te lanzo un Wingardium Leviosa y te lanzo al otro lado del mapa. No. No porque no hay un combate PvP, que me gustaría verlo muchísimo, sinceramente, pero no existe. Entonces, ¿hasta qué punto va a servir eso? Porque no es un pay to win, sería un pay to progres, no lo sé cómo llamarlo. Sí, pero el progres te lleva al win, así que es lo mismo, ¿no? Sí, pero es que el progreso, el pay to progres se lleva muchísimo más en videojuegos móviles más que en un videojuego de consolas. Porque en un videojuego de consolas, ¿de qué te sirve progresar más rápido? La gracia de los videojuegos de consolas de un AAA es que te dure sus 40 horas, que es lo que dura. Sí, por lo menos que lo disfrutes por el camino, porque si no, o sea, ya sea, tengas que pagar o no, la cuestión es que al final la experiencia sea buena, entre comillas, sea enriquecedora, sea agradable, sea, llámalo como quieras, ¿no? Si tú pagando lo que consigues es la experiencia más rápido, pues yo qué sé. Pay to have fun, dice Borja. Vamos a terminar ahí. Eso sería muy gracioso, la verdad. ¿Cuál es el detalle que me gustaría remarcar? Claro, la diferencia está en que tú en un videojuego de consola te gastas tus 60 pavos y lo juegas y ya está. Eso se lleva según AAA. Entonces, ¿dónde se aplica más el pay to win? Pues en videojuegos móviles en los que el progreso es muy lento o mejor aún. Se va ralentizando con el tiempo. El ejemplo que creo que tengo es Clash of Clans. En Clash of Clans tú empiezas a jugar y llegas a ayuntamiento nivel 5, 6, 7, llegas al 8 y uff. Llegas a saltar y uff. Y ahora que estoy jugando muchísimo al Clash Royale, mi cuenta tiene 5 años. No la tengo entera. O sea, no está maxeada. Y mi cuenta tiene 5 años. O sea, es como un progreso que se va ralentizando a un nivel estúpido. Entonces, ahí es cuando sí que te interesa verdaderamente meterle pasta para poder progresar más rápido y tener una cuenta maxeada. Pero en un juego que dura sus 40 horas siendo un AAA, pues juega la historia de 40 horas y fin. Ojo, pero es que está todo el rato pensando en Games in Impact. ¡Oh! Ahí entramos en gachas. Ahí entramos en gachas. Pero el rollo es el mismo. O sea, yo también he jugado bastante Clash of Clans y Boom Beach y todo ese rollo. Y es lo mismo. Llegas a cierto nivel que de repente todo se empieza a ralentizar y la gracia ya es seguir avanzando como puedas. Pero es que yo creo que es parte de la gracia. Al menos para mí. O sea, ahora mismo yo estoy en un nivel... Estoy bastante viciada a la benzina, ¿verdad? No voy a mentir. Pero estoy ya en un nivel que ya es que tardo un huevo. Hashtag Frey for Becario. Sí, la verdad. O sea, aquí no me saca nadie. Pero el último nivel igual ha tardado igual un mes en subirlo. Y hay 60 niveles. Pero es que la gracia es eso. Llega un punto que ya es que te mola tardar tanto y luego llegas a 100 niveles como qué guapo, ya tengo por fin este personaje. Pero a fin de cuentas a lo que te fuerza eso es a farmear porque el Genshin está hecho fatal. El Genshin está hecho de manera en la que vas a tener que estar. Dices tú, ah, sí voy a hacer la misión principal. Y te faltan cuatro niveles. No, la misión principal, mira, es que... Es que es la cosa. Eso ya es otro tema. La historia de Genshin, mira, ya hablaremos otro momento. Pero vas a tener que hacer como 84 misiones secundarias antes de ir a la principal. Y cuando vuelvas a la principal vas a decir, ¿dónde estaba yo? Claro, a ver. Y vas a tener que cargarte 18 campamentos, 18 campamentos por cada rank que hagas, solo para decir, vale, puedo tener el nivel suficiente para hacer tal misión. Ese es el problema, que te limitan por nivel las misiones. Es que hay que ir a otra cosa. Y no sé si me estoy desviando mucho del tema, que seguramente. Pero como comentario, tengo un amigo que hace nada que, bueno, uno de sus juegos favoritos es el Zelda, el Breath of the Wild. Y también no sé cuál jugó hace poco el... Este dioses, ¿cómo se llamaba? Skyward Sword HD, no. No, pero era uno de... Bueno, era parecido al Zelda. Y entonces dijo, ah, pues el Genshin es parecido. Y se empuso a jugar la historia principal y le pasaba eso. Que, joder, ¿por qué no me dejan jugar la historia principal tal? Y me he fijado que otros amigos que están más acostumbrados a ese tipo de juegos van directamente al combate. O sea, la historia principal les da igual. Van a explorar, van a mejorar las armas, investigan el juego tal. Eso lo hago yo. Eso lo hago en el Horizon, por ejemplo. Porque luego vas a hacer la misión principal y sacas un nivel de level que es estúpido. Que pegas un golpe y matas al bicho. Y ya está. Sí, por eso. Y no sufre. Pero claro, es que depende cómo se oriente el juego. Supongo que este juego de Harry Potter será más a la exploración. Más a enseñar a los fans. Es la idea. Mira qué guapo lo que puedes encontrar aquí. Esa es la idea. Por eso lo digo, si lo hacen bien, lo pueden hacer muy bien o pueden cagarla monumentalmente. ¿Qué van a hacer? Esa es una buena pregunta. Va a ver qué esperar a que salga. La idea buena, digamos, de todo lo que habéis contado, yo creo que lo más interesante es por dónde están expandiendo el universo. Porque al final, Hogwarts en sí y los alrededores de Hogwarts están para hacer buenos juegos de exploración. Y esperemos que sea uno de estos, este juego. Vamos a hablar ahora de Malnacidos, un juego del que, si no recuerdo mal, ya estuvimos hablando hace un tiempito en este programa. Pero ahora tenemos doble motivo para hablar sobre él. Porque si no me he enterado yo mal de la cosa, tanto el juego como la película... Creo que han sido los dos publicados recientemente. El juego en concreto es de Mediaset Games, porque también son los que tienen los derechos de la película. Se ha desarrollado bajo el programa PS Talents y lo han desarrollado en colaboración a Meranest y Arborn Games. De los cuatro estudios mencionados, hemos contactado con tres ya. Bueno, y sí. PS Talents no es un estudio, ¿no? Bueno, empresas, estudios, cosas. Malnacidos es una aventura de acción. También con toques de humor y terror, que está disponible para PlayStation 4 y PC en Steam por un módico precio de 20 euros. Y en el que los jugadores pueden elegir entre varios personajes de la película, entre otros, Jan Lozano, el Matakuras, el Jurel, el Mecha y De La Cruz. ¿Por qué son mexicanos todos? Ni puta idea. ¿Por qué me lo acabo de inventar? Cada personaje, pues obviamente tiene habilidades únicas y no pueden ser mexicanos porque se institúan en la Guerra Civil Española y en la Guerra Civil Española, mucho mexicano. En la Guerra Civil Española, pues creo que había españoles, la verdad. Había. O sea, iba a hacer un enlace un poco chungo que era como en la Guerra Civil Española, el sigilo y las mecánicas de supervivencia. ¡Hostia! Joder. A ver, es buena. Tienen gran relevancia. Eso está claro. Aquí ponen muchas cosas sobre el estilo gráfico. ¡Aitor! No, entiendo, así que vamos a pasar a comentar. Pero dilo, que Aitor le va a hacer ilusión. El Thread Shading es un render de tipo no realista para que parezca que los sprites están hechos a mano, que es lo que utiliza el estilo gráfico. Aitor nos va a corregir una M. Y, según los desarrolladores, se trata de una aventura rejugable, ya que al completar cada capítulo con cada personaje se desbloquean nuevos apartados de la historia. Y, bueno, es todo eso que hace un poquito que se pueda estirar la cuestión. ¿Habéis visto algún tráiler, alguna imagen, alguna foto de la peli de la...? ¿El póster de la película? Del tráiler sí lo he visto. Esto es... A raíz de lo que acabo de poner Borja en el chat, yo estaba pensando. Películas sobre la Guerra Civil ha habido muchas. Sí, pero no sabré zombies en la Guerra Civil. No, no, pero videojuegos de la Guerra Civil sí que hubo uno hace muchísimos años que, además, me acuerdo que se llamaba Guerra Civil con mayúsculas. Qué guay. O sea, terrible. Espero que sea mejor que este. De la Guerra Civil no sé, pero de la posguerra sí que hay uno. Y, de hecho, lo hemos jugado en esta casa. Rojo. Sí, rojo. Ah, ya sé por qué. Este juego lo hemos jugado en streaming. Y hemos saltado en streaming también, Villalba y yo. Qué bonito. Si me acuerdo, después, en el edit de YouTube, os lo dejo por... Aquí, no. Ahí. A ver, ¿dónde estás? Ahí. Vale, os lo dejo. Creo que es aquí. No, aquí. Aquí. Tú señalas a todos los sitios. En la info. Tú haces así. En alguna parte. En alguna parte. Venga, señalas todos. En fin. Pues eso es... Malnacidos. ¿Algo más? Sí. ¿Qué opinamos de un juego en el que mezclamos zombies con la Guerra Civil? Ojo. Me parece algo... O sea, es un tipo de tema... Es que no he pensado esto en mi vida, hijo. Claro, esto se llama... Lo gracioso es... Es súper específico. Lo gracioso es... Se sitúa en la Guerra Civil Española. ¿Cuál es la cosa? En el título, ¿cómo está escrito? Con Z. ¿Por qué está escrito con Z? Por Nachi. Efectivamente. Ah... Ojo, ¿por qué no se me ha ocurrido? Efectivamente. Vale. Entonces, ¿hasta qué punto es Guerra Civil y hasta qué punto es... Viene Hitler muy subidito? A ver, ¿cómo te lo diría yo? Eh... O sea, ¿los nazis son los zombies o no entiendo nada? Claro, a ti te cuenta así. ¿Zombies nazis? Siempre. ¿Zombies nazis, claro. Ahora, en vez de pegarle un tiro en la cara a un zombie, le puedes pegar un tiro en la cara a un nazi, que ahora es zombie. Bueno, tampoco es que... Nuestro querido amigo Paco fuese menos nazi que los nazis. Paco. A ver, sí, pero es que aquí no se denomina nazi, se denomina más facha que otra cosa. Bueno. Dicho esto, eh... Esto es todo un gran campo de minas en el que nunca me han dicho... La verdad que sí, pero déjame mencionar una cosa. Déjame mencionar una última cosa. Dilo, dilo, dilo. Y es que antes hemos dicho que iba a dejar por aquí... ¿Qué iba a dejar por aquí? Que ya no me acuerdo. No sé. Yo iba a dejar algo por aquí. ¿Cuál? La entrevista que hicimos a Daniel Sánchez... No, yo iba a dejar por aquí otra cosa. No sé. Vale, pues iba a dejar algo por aquí que luego lo miraré y habréis visto que lo he dejado. Igualmente. Daniel Sánchez, director de Gamera en esta, ha subrayado la dificultad de pasar una película llena de acción a videojuegos. Sobre todo porque al ser un videojuego de acción con toques de terror, como coño implementas eso teniendo también la comedia de punto. Y como detallito, pues ahora sí, ponme otra vez la cámara, por favor. No, no, no. ¿Qué? La entrevista de Daniel Sánchez aquí con Waydown. Pesado. No, yo tengo que decir una cosa. Eso lo dijo aquí primero. Aquí, en este programa, en Gaming Room de Euskadi Digital, dijo este señor esto y nadie le hizo caso hasta que lo ha publicado otro medio. Así que... ¿Cómo que dijo esto aquí? Claro. Hombre, Daniel Sánchez cuando estuvo aquí nos habló de Malnacidos y también dijo el problema que suponía en general las adaptaciones de cosas que están hechas para un formato de dos horas a un formato de videojuego en el que primero tienes que permitir cierta interactividad y segundo que tienes que aumentar, entre comillas, el metraje porque no le vas a vender a alguien un juego de dos horas. Eso sí que es verdad. Así que eso lo dijo aquí primero. Así que, lo siento, Daniel, no me acordaba. Vandal, os jodéis. Lo tenemos nosotros primero. Como si ibas haciendo amigos en la industria periodística, te va a ir de puta madre, ¿eh? De puta madre. Nada, que nosotros a Vandal los queremos mucho. ¿Qué pasa, Ñigo? ¿De qué te ríes? Nada, nada. Vamos a hablar de la crítica que se le ha hecho a Elden Ring. Porque sí, efectivamente, podría considerarse el mejor juego de la saga de los Souls. Ha sido criticado. ¿Por quién? Pues no, no ha sido por un nombre de mierda, como diría Chocas, sino que ha sido por Guerrilla y Ubisoft, que han criticado su interfaz y el diseño de misiones. Subrayan que la nota obtenida en Metacritic no refleja la valoración del HUD ni del diseño, efectivamente, como ya hemos mencionado, de misiones. Pero bueno, a ver, estos señores, yo creo que están meando un poco fuera del tiesto. Es decir, la nota obtenida en Metacritic, señor, la nota obtenida en Metacritic es la nota de un montón de gente que ha puesto la nota que le ha salido del churulo. Sí, pero ¿sabes con ese problema? Que les molesta que esa gente que ha puesto la nota que le ha salido del churulo ha puesto más nota a Elden Ring que a sus juegos. Ah, bueno, pues a llorar a la llorería. Eso es lo que digo yo. Con su bañero. Y eso era lo que yo quería mencionar de esta noticia única y exclusivamente. Vamos a hablar de la llorería. Básicamente. De verdad, o sea, no, es que la nota no refleja el HUD ni el diseño de misiones. Pues la nota refleja lo que le mola a la gente del videojuego. Punto. O sea, tampoco hay nada. Eh, Borja, sí, lo has entendido bien, la competencia critica el juego y eso es noticia. ¿Por qué? Porque me quiero cagar en su puta vida. A ver, realmente sí que es un poco noticia porque lo más lógico en el pacto de caballeros que debería ser la industria de los videojuegos porque ya se ha visto que en cuanto te mueves un poco del tablero te compra la empresa rival que acabas de criticar hace cinco minutos. Debería ser, digamos, todo un poco más de guante blanco y decir, bueno, pues nosotros tenemos aquí un videojuego que consideramos que va a superar las expectativas de los jugadores y bla, 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 bla. Lo vendes y ya está. Pero esto... ¿Cuál es la cosa? Eso me ha dado fuera de ti esto total. Una cosa que sí que me gustaría comentar, porque lo que hayan dicho estos dos, porque ni siquiera son las empresas, son dos pavos de las empresas. Creo que ha sido uno de los desarrolladores de misiones de guerrillas. O sea, lo que me estás diciendo es que un notas en su Twitter que dice que es no sé qué de Ubisoft, ha dicho, es que el de Nino me gusta. Te voy a leer literal... Es que no sabéis valorar los juegos. Te voy a leer literalmente... Es que ya no sabemos votar o qué cojones... Te voy a leer literalmente lo que ha pasado. Uno de los desarrolladores de misiones del Horizon ha criticado ese aspecto en respuesta a un tuit de un miembro de Ubisoft Montreal, la empresa desarrolladora de juegos, para después proteger su cuenta privatizándola en Twitter, para que solo sus seguidores le puedan responder. Porque saben que le van a ir a meter hate. ¡Todo Cristo! ¿Qué esperas? O sea, ¿qué esperas? ¿Con la chorrada que acabas de hacer? ¿Qué esperas? Lo que sí que quiero mencionar es que también se habían recibido quejas, eso sí, por los jugadores, esta vez sí, respecto a la optimización del juego para su versión de ordenador, que es algo sí que es algo mucho más complicado, mucho más complejo de hacer. Es habitual, es normal. Y ahora sí, la gracia de Jesucristo. El Horizon en Metacritic tiene una puntuación de 8,8 sobre 10, 88 sobre 100, y el de Enric un 9,7. Y eso creo que es lo que les ha matado. No, y es que además, el meme del siglo definitivo es cuando hay una versión de, voy a ir a mi terreno, Super Mario 64. ¡Y llegó ahí mi interno! ¿Qué pasaría si Super Mario 64 lo hubiese hecho Ubisoft? Primero, microtransacciones, y segundo, cosas inútiles en toda la pantalla. Si Super Mario 64 lo hubiese hecho Ubisoft, no habría Super Mario 64. También, pues aquí han hecho lo mismo, y al final lo que ocurre es que efectivamente sale mucha información en pantalla, rollo Assassin's Creed, y sobra. No, básicamente, esa es la cosa, que se han quejado de que no, es que el HUD no es claro, no sé qué, y ha venido un pavo y ha dicho, ah sí, tú has visto Assassin's Creed, hermano. Lo has visto, por favor, míralo, que es tu juego. Me hagas fuera de ti esto todos los días a todas las horas en Twitter.com. ¿Qué opinas, Pecario? Bueno, a ver, no juego el Den Ring, me han dicho que el ordenador estaba fatal, la optimización, sí, eso es. Estaba fatal optimizado, no me acuerdo qué otra versión estaba fatal optimizada también, y lo demás, tengo un par de amigos que lo están jugando, que están que no cagan con el juego, están encantados de la vida, no pueden más, o sea, están el juego del año, no sé qué, uno que se ha perdido dos años, ha seguido por eso. Es el GOTY, o sea, no es cuestión de que digas, no es cuestión de que digas, es posible ganador del GOTY, no, es el GOTY, o sea, ya está. El Den Ring Oti, el Den Ring Oti. Por otro lado, no sé por qué me están llamando, espérate, perdón. Perdón un momento, perdón un momento, que no se me entiende la pantalla, un momento. Qué poca profesión de escena de radio. Vale, ya está. No, 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 haber cogido ya en altavoz, hombre. No, pobreza, hombre. Está usted hablando con Game & Rock. No son horas, esto es profesionalidad. Por otro lado, Horizon, llevo 20 horas jugadas. Un 88 me parece una nota bastante razonable. Me parece una mejora directa del plan del juego. Pero el tío este, que se haya quejado, el desarrollador de misiones, me parece, tiene derecho a hablar, porque las misiones están bien hechas. Para quejarse, no. Pero bueno, vale. Pero va a hablar, sí. Tiene mérito. La cuestión es que tienes que saber cómo están hechas las misiones del Den Ring, porque si las misiones del Den Ring están hechas mejor que la del Horizon, pues no puede abrir la boca. A ver, es que depende a qué nos refieramos con las misiones. ¿Nos refierimos a la historia o a las mecánicas? Posiblemente a cómo están hechas las misiones en el sentido de, no sé si has jugado alguna vez a un mítico juego en el que te obligan a seguir a un NPC y va más lento que tú. El NPC va más lento que tú y encima, el problema no es que vaya más lento que tú, el problema es que no va a una velocidad a la que tú puedas ir. Eso, va demasiado rápido o más lento. Entonces siempre tienes que ir o más rápido o más lento. No, vale, en este... Ese tiempo de diseño de misiones. En Horizon está controlado. Los NPC se mueven dependiendo de cómo te mueves tú. O sea que eso, justo eso... Ese aspecto bien. El resto de aspectos... No, las historias de las misiones secundarias están suplementamente bien diseñadas. La verdad, o sea, tienen algo que contar. Lo cual, del primer juego, mira, no se veía nada y aquí, bastante bien. Por lo demás, a llorar a llorería, efectivamente. ¡Ahí está! Está muy bien. 97 el de Enric, no lo sé, no lo he jugado. No lo voy a jugar porque me van a patear el culo de una manera insana y... Bienvenido a la saga Souls. Pues efectivamente, pero dicen que muy bien. Así que ahí me quedo yo. Pues ya está, pues con todo esto de un bizcocho es con lo que quedamos aquí. Vamos con más mandanga porque tenemos bastante más. Vamos a hablar sobre las cartas del FIFA Ultimate Team, que Países Bajos ha dicho como que no es un juego de azar. Es decir, en octubre de 2020 el gobierno impuso una sanción a nuestros compañeros de Electronic Arts diciendo que esto era básicamente un juego de azar. Cinco milloncitos de euros de sanción. De mínima. Dijo que no, señores, que los paquetes de cartas no son un juego de azar, sino que son parte del juego de habilidad más amplio del modo FIFA Ultimate Team. Voy a recalcar, juego de habilidad. Juego de habilidad. Bien. También aseguraron que el comercio en el mercado negro, digamos que era un poco relativo porque normalmente se traficaba con cuentas enteras y tal. Ah, que esto es un problema. No te preocupes, te propongo un problema mayor y entonces el otro desaparece. Claro, claro. O sea que al tratarse de una función in-game y no de un juego de azar íntegro, se justifica que Electronic Arts no ha violado la ley y por lo tanto se le retira la multa asignada. Hablando de esto... Borja Opiniones. Nosotros lo que hemos hecho es hablar con Borja Arbosa y nos ha dejado la opinión ya bien picadita. Es decir, ¿cuál es la cuestión de esto? Y ahora leo de lo que nos ha... Leemos textualmente a Borja Arbosa. La clave de la decisión está en que las lootboxes no son algo independiente en el videojuego. Es decir, tú no puedes comerciar con ellas si no tienes el juego o no puedes venderla sin vender tu cuenta completa en el juego y no te sirven para nada fuera del juego. No. Entonces, este tribunal lo que he interpretado es que eso es motivo suficiente para no ser consideradas un juego de azar, aunque tengan un valor que fluctúe y que puede aumentar o disminuir. No son un juego en sí mismo, sino que son un DLC, entre comillas. Entonces, esto es un poco... Y lo voy a poner en imágenes para que vosotros lo entendáis muy claramente. A ver si soy capaz... Tenemos un Overlight de 3 muy guapo, efectivamente, ahí está. Es dinero de Rascapiquilandia. Es decir, el dinero de Rascapiquilandia es una estafa. No es una estafa, porque tú entras, lo compras si quieres y tiene unas condiciones. En teoría. Entiendo que es por donde vamos, ¿no? El meme no es apto para mí, Lenny. Entonces, la cuestión viene por aquí, ¿no? Que digamos que no son una parte independiente del juego. No es que tú vas a una tragaperras, metes un euro y salen tres o salen cero. Es que es una mecánica del juego. Eso es lo que argumenta el tribunal. Habría que ver las leyes holandesas o de los Países Bajos, decirlo como queráis, para realmente extraer una interpretación más exacta. Porque, claro, entiendo que ni Borja ni nosotros somos expertos en derecho internacional, ¿verdad que no, Becario? Creo que no. De ser uno de los cuatro tiene que ser Borja. Ni el derecho en concreto de Países Bajos. No somos expertos en derecho, pero sí que somos expertos en dar nuestra opinión en este puto programa. Becario, ¿qué opinas? Me cago la leche. Me pasa la patata caliente. No lo sé. No lo sé. Me parece complicado. ¿Qué te parecen los paquetes del FIFA? Me parece que yo no los voy a comprar. O sea, no tengo una opinión en forma de dar el respeto porque ya nos hemos acostumbrado tanto a que haya pequeñas cositas para pagar en los juegos. No es que haya parte esencial, pero es que ya nos hemos acostumbrado. Y yo no voy a pagarlo. No sé si conozco a alguien que lo vaya a pagar. Claro, aquí la cuestión es ¿por qué estás pagando? O sea, quiero decir, el juego te deja claro qué es lo que estás pagando. Y lo que estás pagando es una característica concreta, es una cuestión concreta o está sujeto al azar. El tribunal en cuestión opina que es una característica concreta y ha hecho... Estás comprando jugadores. Los argumentos de Electronic Arts. Claro, la cuestión es, también falta una definición. Es decir, digamos que una máquina traga perras, sabemos lo que es. Es una máquina donde tú metes un dinero y una mecánica de juego y de ahí puede salir o 0 euros o 100 o los que sean. Esto trasladado a los videojuegos, tú puedes tener una mecánica más parecida, que sea comprar una caja de azar y en esa caja de azar sale lo que salga. Incluso puede no salir nada. Eso sí que es claramente esto. Lo que tienen implementado en el FIFA, como no tengo ni puta idea de lo que es. Básicamente son sobres en los que te salen jugadores. Y con esos jugadores tú creas tu propio equipo. ¿Cuál es la cosa? Te puede tocar un jugador patata o te puede jugar Cristiano Ronaldo o el bicho pelado. En todos los sobres te salen jugadores. Sí, porque esa es la gracia. Esa es la gracia. En todos los videojuegos te lo van a hacer así. ¿Cuál es la cosa? En los videojuegos no existe el no te puede tocar nada. Pero sí que existe el te puede tocar algo tan malo que es como si no te hubiese tocado nada. Pero nunca no te va a tocar nada. Claro. Ese es el problema. Ahí es cuando de una definición genérica de lo que es un juego de azar a el videojuego no lo puedes trasladar. Claro. Entiendo que ha sido la cuestión por lo que va aquí. Lo que haría falta para que esa sanción fuese válida es que hubiese una definición legal en la que tú explicas que aunque la recompensa sea, tiene que haber una ponderación del valor. Por ejemplo. Es como el Overwatch, por decirlo de alguna manera. Es muy complicado coger una mecánica de un videojuego y escribir, primero escribirla y luego plantarla en una ley. Hay que tener sus santos cojones y que no cambie, claro, porque ya la has descrito, entonces ya empiezan los desarrolladores a buscar los recovecos. Y decir, no, pero es que claro, como esto lo pone con este nombre y con esta palabra, pues es que esto no es exactamente. Yo quiero poner de ejemplo el Overwatch, porque al igual que tú en el FIFA, es un pay to win, porque a fin de cuentas tú compras un sobre y si te toca Cristiano Ronaldo el bicho pelado, vas a tener el mejor jugador de todos los tiempos en tu plantilla, pues en el Overwatch no va a pasar esto. Pero en el Overwatch el jackpot que es una skin legendaria. El no me ha tocado nada de la traga perras que es que te toque una frase para Ana, por ponerte un ejemplo. O sea, es como abres una caja y la puedes comprar perfectamente y te toca una frase de personaje, una frase. Es decir, que el personaje dice algo en un momento determinado en el videojuego, que ni siquiera sale en el chat. Es algo que dice y fuera, como los personajes del LOL que dicen cosas. Pues eso es el equivalente a que no te toque nada, por poner el ejemplo. Entonces, no existe el no te toca nada, pero sí que existe el te toca algo tan malo que es como si no te hubiese tocado nada. Claro, pero ¿quién valora lo que te ha tocado? Cualquier jugador. Claro, no, es que es una valoración subjetiva, porque igual yo en esa mecánica estoy buscando esa frase. Y para mí tiene una importancia de la hostia. Entonces, es argumentable. Cuando no es simplemente dinero o algo que en el juego esté, digamos, igualado al dinero. En el juego está metido, una skin legendaria son, yo que sé, por ponerlo, en la moneda del Overwatch. Tienes 4.000 monedas, son una skin legendaria y una frase son 20. Ya, pues por ahí hay más cosas que navegar. ¿Qué piensas, becario? ¿Qué te veo pensante? No, que estoy... A ver, estoy pensando... ¿Te refieres a lo de que puedes, en lugar de pagar una caja, puedes comprar directamente justo lo que quieras? Básicamente, solo que obviamente te va a costar bastante más. Pero entonces volvemos a lo mismo, porque igual para ti lo que más vale es una frasecita de mierda que te cuesta dos monedas. Entonces te estás ahorrando 40.000 que no te sirven de nada para ti y te estás comprando dos. Entonces... Sí, la cosa está también en el valor que tenga como tal en el juego, porque no es cuestión ya solo de... Vale, es que a mí me importan las frasecitas, es que a nadie le importan las frasecitas. O sea, estoy hablando... Vale, a lo mejor a Íñigo le importan las frasecitas porque es súper fan de las frasecitas. Pero en un porcentaje, al 99,9% le importan las skins y al 0,1% le importan las frases. Ya, pero eso luego hay que ponernos en una ley. ¿Y quién tiene cojones a poner en una ley...? ¡Borja, vamos a hacer una ley! Porque una cosa tiene un color u otro, ¿no? Que igual es más doradito. Lo más habitual para que una ley salga adelante son unos tres años de tramitación parlamentaria. Así que yo que tú no me dedicaría a hacer una ley si quieres hacer algo en tu vida. Dice Miquel que una vez abrió un sobre y le tocó un... Siga buscando. ¿Eso queda en el Monopoly? Sí. Pues más o menos. No, a ver, el tema de los sobres al final son como los sobres de los cromos que todos los que tengamos más de 25 años conocemos. Que es que abres un sobre y te puede tocar pues una puta mierda. Es lo que hay. Me gustaría recalcar una cosa que ha dicho Borja en el chat y es que las rootboxes ya llevan años. Llevan muchos años. Y más que llevarán. Así que imagínate cuando tengan que regular las NFTs. No, los NFTs desaparecerán. Los NFTs van a caer por sí solos, eso también te lo digo. Sí, porque al final lo que se está... Está cayendo todo el mercado de las criptomonedas. No, no, lo que se está vendiendo es... Aire. O sea, quiero decir... ¡Humos! Todavía las criptomonedas tienen una función de valor intangible no ligado a nada. Que bueno, pues puedes comerciar con ello y... ¿Cómo se dice? Especular con ello sin mayor historia. Pero en el... Digamos que el retorno de una criptomoneda es dinero. El retorno de un NFT es un certificado de autenticidad que tiene el valor. Que le dé, pues quien se lo dé, en el momento que se lo dé. Básicamente. Y pasa mañana puede ser absolutamente cero. Y básicamente, por terminar... Es como, yo que sé, dedicarte a los cuadros. Pues igual mañana un artista lo revienta y vendes todos sus cuadros por millones de euros. O te quedas con el cuadro, el certificado de autenticidad y sin sitio en la pared. Sí, básicamente. Me gustaría remarcar, tal y como ha dicho el becario para terminar, que NFT no es Non-Fungible Token, es un mono fungible. Hasta ahí todo. Leo el titular explícitamente. La evolución de las criaturas de Pokémon responde a una metamorfosis en lugar de seguir la teoría tarwiniana. Perfecto. Está todo claro. Absolutamente brillante. Tras acceder a documentos compartidos por The Pokémon Company, desarrollados en colaboración con los museos de ciencias de Japón, en los que se explica la diferencia de ambos procesos, se ha llegado a la conclusión ya mencionada. Explico, por si no sois expertos en biología, lo que es la evolución tarwiniana. La especie lucha y se adapta a su entorno y a las adversidades que lo componen. Ejemplo práctico. Los peces evolucionaron en anfibios para poder vivir en tierra, básicamente. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que en el documento se explica que las evoluciones ocurren dentro del propio individuo. No por factores externos que los obligan. Justificando la denominada conversión o metamorfosis. ¿A quién le importaba esto? No lo sé. A mí me ha hecho gracia. Sinceramente. Leí el título y me quedé sin comentarios. Directamente. ¿Qué opinas, becario? Esto es una tarda de aburrimiento toda la vida. Esto es Pokémon cuántos episodios tiene y cuántas series. ¿Cuántos juegos y cuántos... Bueno... Así que me parece lógico. ¿Hablamos del juego? No, a lo mejor no. Me parece lógico, la verdad. No, la verdad que sí. Alguien tenía que investigarlo tarde o temprano. Bueno, pero me parece que un dato como esto es que... Oye, ¿sabías que...? Ah, sí. Muy bien. Vale, seguimos con lo nuestro. O sea, no vamos a mencionar esto el resto de nuestra vida. Básicamente. Es como cuando subieron a Twitter los tamaños reales de los personajes del Fall Guys, aquel juego ya olvidado que salió en agosto del año pasado. Que subieron los tamaños reales y que eran en plan tres metros de bicho. Y que luego pusieron su esqueleto y sus ojos y su cosa y era súper turbio y todo. Sí. Pues lo mismo. Íñigo, ¿tú crees que en algún momento será algún tipo de... ¿Cómo se llama esto? Así, anatomía de Kirby. ¿Anatomía de Kirby? Anatomía de Kirby. De Kirby en concreto. Es que yo he estado pensando en los Pokémon y la verdad es que, aparte del tema de la metamorfosis, hay muchas referencias en los Pokémon que tienen que ver con varias áreas de la biología y del mundo en el que nos rodea y que pueden ser muy interesantes. Quiero decir, si no... No, yo solo voy a decir una cosa. Si no lo han hecho los de Garuna Effect, la ciencia de Pokémon, que me suena que sí, seguro que lo hacen. Entonces, eh... Os invitamos los de Garuna Effect a pasaros por aquí para explicarnos vuestra ciencia de Pokémon. No, no. Vete mañana a Goñi Portal, eh, a Plencia, que ahí van a estar hablando de cosas... ¿Mañana, Íñigo? Mañana. Mañana antes de ayer. Mañana 19. Mañana antes de ayer. Bueno, depende. Para los seis espectadores del Twitch, mañana. Venga. Para los seis espectadores del Twitch, mañana. Para los que lo escuchen, es todo de salida antes de ayer. Mañana les pregunto si han hecho algo sobre la ciencia de Pokémon y a ver qué me contestan. Me mandas un audio. Pero sí, a ver, hay muchísimas referencias. Yo qué sé, los Pokémon eléctricos tienen su sentido por algo, ¿sabes? Las debilidades, no sé... Sí, sí, entonces, quiero decir, aparte de este titular de mierda... El titular es la hostia, el titular a secas es la hostia. Pero quiero decir, es un titular muy, muy, muy finito. Aparte de eso, hay más trasfondo de esto. Vamos a terminar esta noticia agradeciendo la suscripción a Borja Arbosa porque acaba de salir la notificación por... ¡Borja, ocho meses, let's go! Necesitamos un sonido para cuando pase eso. No, no, sin soniditos. Ya gritas tú lo suficiente. Venga, vamos con más noticias y vamos a ir con Google Play Games para PC. Es decir, para que usted pueda jugar a cosas de Google Ads, de Android, en su ordenador. No son los primeros que hacen esto, ¿eh? Microsoft también está ahí jugueteando con los procesadores ARM y las aplicaciones móviles de Android directamente en Windows. Pero en este caso, este servicio en concreto ha iniciado su fase beta en tres países. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres en Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Bueno, cliente de Windows con un fondo oscuro bonísimo y tienes básicamente inicio biblioteca y juegos. Muy bien. Son juegos que se lanzan en navegador, o sea, en el Chrome. Eso es lo que me parece estúpido. Se descargan y luego se juegan en el navegador. A ver, ¿por qué? Esto es muy sencillo. Porque para tener un entorno cerrado donde puedes controlar el DRM y los archivos de los juegos, lo pones como una extensión de Chrome y esa extensión maneja sus propios datos en una caja cerrada a la que tú no tienes acceso y a tomo por ejemplo. O sea, un localhost. No, 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 ni siquiera un localhost. Habrá una parte de emulación por dentro. Lo que pasa es que tú tienes un archivo que es una extensión y que como está no escodificado es a... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Compilado para ese entorno concreto, no tienes acceso al código fuente, entonces no puedes hacer nada más que intentar sacarlo por ingeniería inversa. Becario, ¿es necesario jugar a los juegos de Android descargados en navegador, en ordenador, cuando puedo sacar mi móvil de decimoctava generación y jugarlos? Hombre, yo no tengo un móvil de decimoctava generación. No, pero con el de quinto también te vale. Segunda o tercera tengo yo. También te vale. Ya, a ver, sí, es verdad. ¿Tú crees que esto es necesario verdaderamente? No. Yo creo que, sinceramente, esto no sé si lo ha pedido alguien. ¿Gente del chat, esto es necesario? No, no, no. Dicen que no. O sea, a ver, no sé si alguien ha pedido esto alguna vez. No me suena que nadie lo haya hecho. Pero bueno, si alguien le puede sacar un provecho... Es que existen cosas como el... ¿Cómo se llama la mierda esta? Me sale que es Blue Sky, no lo sé. Que es básicamente emulador de móvil en ordenador y ya está. Y funciona mejor que Google Play. Entonces, como... ¿Para qué? Ya, pero entonces es lo mismo lo que dices tú. O sea, para que necesites un emulador, sí, tienes el móvil. Claro. Igual tienes el móvil reparando. Bueno, yo qué sé, pero... No, habitualmente se hace porque los dispositivos de capturar pantalla de móvil en ordenador son muy caros o son sistemas de pago. Entonces, tú lo que haces es jugar con un emulador para poder jugarlo gratuitamente, capturarlo con el OBS y hacer tu emisión de Brawl Stars. Pues ahí tienes tu razón, porque no se me ocurre más. Pues esa es la cosa. Pues yo te digo una cosa. Nosotros vamos a hacer eso aquí, porque tengo una idea para un stream guapísima y lo vamos a hacer vía Chromecast, por Wi-Fi, a toma por culo. Vale, al suelo. Borja dice que a él no le importaría. Bueno. Porque Borja se aburre mucho. Porque Borja se aburre mucho. Sí, tanto se aburre mucho que está aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Borja. Venga. Oye, ¿por qué vamos a hablar de Call of Duty ahora? O sea, yo pensaba que esto ya lo habíamos dejado aparcado en el programa 2 de Gaming Rock. No, a ver, se quedó apartado en el programa 4, pero es que esto es relevante. ¿Por qué? Porque, tranquilo, tranquilo, vengo con buenas noticias. Vengo a hablar de Call of Duty... Iba a decir Call of Duty Mobile. No, Dios me libre. Call of Duty Warzone Mobile. Por si a alguien no le suena, Warzone es el Battle Royale de Call of Duty. ¿Cuál es la cosa? No vengo a hablar de Call of Duty Warzone Mobile, porque apenas hay datos de Call of Duty Warzone Mobile. Vengo... No sé por qué estoy repetiendo el nombre tantas veces. Vengo a hablar de un fanboy de Call of Duty Warzone. Es decir, yo hace dos años y a meterle mierda porque el pavo no sabe de lo que habla. Entonces, ha habido una noticia en Areajugones... Venga, vamos a meternos con otro medio del sector para que no nos odien. Areajugones será una página impresionante. Pero este pavo, cuyo nombre, si no me equivoco, lo he puesto efectivamente Claudio Torres, ha dicho, ha dicho, ojo, cuidado. La noticia es, va a llegar, bueno, la web oficial de Call of Duty Warzone ha dicho que va a llegar, le va a desarrollar a dispositivos móviles. Y han publicado un post en el que simplemente han anunciado que están contratando gente para desarrollar el juego. Así que se puede intuir la fase de preproducción. ¿Cuál es la cosa? ¿Qué tienes que preproducir si el juego ya existe? Vale. Parece ser que está siendo desarrollado de forma nativa, absolutamente para móviles, y estudios que están participando, entre otros, son Solid State, Vinox, Digital Legends y Demonware. ¿Alguno os suena? No, no. Efectivamente. Vale. Entonces, ¿cuál es la cosa? Este pavo que hemos mencionado asegura que está siendo desarrollado desde cero, cuando es literalmente el mismo juego porteado. Eso es lo primero. A ver, compañero, vamos a empezar por explicar una cuestión. Venga. Puedes necesitar programadores para hacer un port de una plataforma a otra. Sí, eso es. Entonces, si están contratando programadores, puede ser para terminar el juego, aunque ya esté empezado, para pulirlo, porque puedes necesitar a alguien de un área específica para hacer ports, para, yo que sé, esas cosas, por lo que sea. Digo, yo, para que vamos situando a Claudio aquí en las cuestiones. Efectivamente. Entonces, sí, vale, pueden estar contratando de ese programador, pero desarrollando desde cero, lo dudo, porque es el mismo juego. Segundo punto. Asegura que dará contenido para muchos años. Cuando el Battle Royale, cuando el sistema Battle Royale, el formato Battle Royale está agotadísimo ya, y los eventos, colaboraciones y demás que se hagan, se van a basar, obviamente, en su versión de ordenador y consolas, porque es el mismo juego, repito. ¿Os acordáis del Angry Birds? Sí. Robbio sigue intentando hacer juegos del Angry Birds. ¿Qué pasa? Que no los juega ni Cristo. Porque Angry Birds está agotado, porque Angry Birds era brutal en 2012. Entonces. Han pasado diez años. Esto, yo probablemente, y no le voy a culpar a este señor, pero hay que ser un poco consciente de lo que uno hace. Si tú vas a copiar una nota de prensa de una empresa, por lo menos copia la entera, y que se note que es una nota de prensa, y ya está. No le des más vueltas. No intentes disfrutarlo de información cuando no hay información, cuando pones estas cosas. Básicamente. Y luego, así, como dato adicional que me gustaría a mí añadir, es... ¿Os acordáis cuando dijeron que el Fortnite iba a pasar a móviles? No. No lo acordaba. Pero mira, ahora sí. Fortnite pasó a móviles, claro. Entonces, de ahí toda la pesca que tenemos, ¿verdad, Borja? Con Apple y Epic y sus cosas. Sí, correcto. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la cosa? La gracia de todo esto. Cuando Fortnite pasó a móviles, la gente decía, ¡buah! Va a ser brutal, siguiente generación, no sé qué. Y Fortnite en móviles tenía cuatro píxeles. ¿Por qué? Porque no eres capaz de recrear el mapa entero de Fortnite en un móvil sin que explote. Correcto. Entonces, ¿cuál es la cosa? Nadie te va a asegurar que este proyecto sea posible. Por eso, precisamente yo creo que es por lo que están contratando programadores, porque la bromita del Warzone ocupa actualmente un espacio en consolas y en ordenador que oscila entre los 52 y 57 gigas. Y son 52 y 57 después de haber metido un parche que les reducía 30 gigas de espacio. A ver, al final, al hacer el portal a los dispositivos móviles, habrá una parte de optimización, porque no necesitas, por ejemplo, gráficos 4K donde no hay... En una pantalla que no es 4K, no hay. O sea, las tablets más grandes en resolución son las de Apple y creo que ni siquiera llegan al 4K. Creo que tienen dos. Entonces, en fin, y aparte de que nadie se va a descargar... O sea, yo estos días estaba haciendo pruebas con ciertos videojuegos y ya cuando necesitaban descargar más de 300 megas era la de colega que has metido en este juego para que necesite más de 300 megas de mi móvil, por favor. El Pokémon GO y no tiene unos gráficos ultra impresionantes, ni unos FPS ultra impresionantes, creo que a día de hoy ocupa 750. Adiós. ¿Gigas? Ah, megas. El League of Legends para móvil creo que es giga y medio. Y había un juego que yo jugaba cuando era pequeño que se llamaba, creo que era Gangstar Vegas, que es lo más parecido al GTA que existe pero para móviles, que sus tráficos eran bajísimos y tiraba a 20 FPS, que allá por el 2017 ocupaba 2 gigas y medio. Joder, macho. Pues eso. Madre mía. En fin. Entonces, nadie te asegura que esto vaya a ser posible. Y si es posible, yo rezo por los desarrolladores de esto y por los programadores porque van a necesitarlo. Porque reducir 52 gigas, anti-cheat que no está funcionando y toda la pesca a lo equivalente para meterlo en un móvil, yo opino que este juego no va a pesar menos de 2 gigas. Opino. Vamos con las noticias rápidas, hablando primero de Nintendo, porque por el 30 aniversario de la creación de Kirby, entre otras cuestiones que va a hacer Nintendo, se va a celebrar un concierto de forma presencial en Japón, en concreto en el Tokyo Garden Center, el próximo 11 de agosto y se va a emitir online, lo cual está molto bene, molto bonito y muy guay. Horario de España, 9 de la mañana. Bien, de la mañana, ¿no? Íñigo, ¿estreamamos esto por encima? Hombre, sin Nintendo es posible que nos amenacen con no poder emitirlo, pero bueno. Oye, podemos probarlo, podemos probarlo. Al amenazárselo al más suave. El 11 de agosto. El 11 de agosto a las 9 de la mañana. Bueno, pero es que... Oye, lo vamos mirando. A ver, salvo que tengamos un reyón concreto y sepamos las canciones y tal, emitir un concierto... ¿Te has visto alguna vez un concierto en televisión? Eh... Sí. No, porque tienes 4 años. Sí, los de Año Nuevo. Están presos de lo mismo, no lo voy a decir. Pero en el concierto de Año Nuevo, ¿cuánto habla el que habla? Eh, nada. Entre canción y canción, y como mucho. Y como mucho. Entonces... Claro, pero la idea es reaccionar a las canciones en plan, ah, sí, qué guapo, no sé qué, ah, sí, esto está muy guay. Ya, pero es que yo no... Descubrir géneros. Yo no soy capaz de dedicarme a hablar mierda encima de una canción que se supone que hay que escucharla, porque para eso es un concierto. Así que no te compro la idea. Siguiente cuestión. Eh, el VLC Indie Summit, del que no hay aparentemente casi nada de info, la feria de videojuegos indie, Valencia Indie Summit, precisamente por eso se llama VLC, se ha celebrado, perdón, los días 10, 11 y 12 de marzo en la ciudad ya mencionada y han acudido, pues, mucha de la gente de nuestro sector y muchos estudios a los que queremos muchísimo. Qué bonito, qué bien. EA dice que no haya Playlife en el E3 este año, que no, que les da un poco por ahí. Que dicen que las circunstancias no se alinean para mostrar todo en una única fecha. EA se acaba de convertir en la morra del horóscopo. Compañeros, compañeras, los eventos están muriendo y nosotros aquí estamos recogiendo las migajas del zombie, así que... Yo estoy apostando cada vez más, porque las empresas de AAA me dan igual, es decir, si ellos sacan un juego yo ya me voy a empanar por cualquier medio de comunicación que han sacado algo y de lo que es. Yo apuesto cada vez más por las presentaciones independientes de los estudios independientes, como dice en su momento Tesura, como dice en su momento Chivix y como han hecho muchos. Yo apuesto por eso. Ahí está la buena noticia. Y lo último, PlayStation anuncia... Villalba, escucha. PlayStation anuncia JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, que es la entrega remasterizada del All-Star Battle. El videojuego llegará de la mano de Bandai Namco, se lanzará en otoño de este mismo año, será un juego de lucha como ya hemos mencionado y como lo pone en el título, y el juego va a llegar a PlayStation 5, 4 Xbox Series X, S, Xbox One, Switch y ordenador. Muy bien, y dicho esto, pues ya vamos a ir con la entrevista. Yñigo, ahora es cuando vamos a teletransportarnos. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No, no, no. No, 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 porque además es que se va a notar. Vamos a hablar con Arich de Bisons, de hecho vamos a hablar con Arich de Bisons. En Bisons. En Bisons, en la gaming room de Bisons. Una entrevista muy interesante sobre por qué hace falta, básicamente, un club de eSports en Euskadi. ¡Nos vamos! En esta ocasión hemos venido a las oficinas de Bisons en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Bisons es el primer equipo de eSports profesional de Euskadi que compite a nivel nacional en Superliga y en VRL Rising. Para contaros más sobre el equipo, sus participantes, apartados e historia, contamos con Arich González, director general de Bisons. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para empezar, cuéntanos, ¿quién está detrás un poco de la idea de la creación de Bisons? Bueno, Bisons nace en la idea, digamos, prácticamente hace un año en la que estuvimos pensando varios agentes promotores del club en cómo poder crear un equipo profesional de eSports en Euskadi dándole legitimidad en este caso, es decir, para montar un equipo y que tenga esa potencia como club profesional, ¿qué debemos de hacer? Y vimos que, vamos, la importancia era estar donde están las grandes audiencias, es decir, en League of Legends y para estar ahí, de la forma más fuerte en la que están en League of Legends, es estar participando en la Superliga de la LVP, de la Liga de Videojuegos Profesional. Entonces, el equipo promotor empezamos a dar una vuelta y es ahí donde empezamos a investigar y analizar cómo podíamos estar presentes en esa liga. ¿Y dónde será la idea de decir, vale, vamos a crear un equipo de eSports? Pues bueno, al final también yo creo que de la necesidad de que en todo Bilbao, Vizcaya, Euskadi, incluso en todo el eje atlántico, veíamos que en esa Superliga de League of Legends no había ningún club representado, ¿no? Por Vizcaya, por Euskadi, incluso por todo el eje atlántico. Entonces dijimos, es una gran oportunidad viendo cómo está este sector creciendo en los últimos años, el poder desarrollar un club de aquí. Sí que es cierto que hace unos años con Vasconia sí que estaba presente, pero bueno, ese proyecto desapareció y creíamos que era el momento, ¿no? Apostar por ello en este momento. ¿Por qué Bisons? ¿Qué significa el nombre? Bueno, Bisons viene, al final es un nombre que yo creo que representa al final del animal del bisonte, ¿no? Es un animal que lleva, un animal legendario, ¿no? Está en las cuevas de Santimamiñe, en Altamira y creemos que ese animal representa muy bien lo que es el carácter vasco, incluso norteño, ¿no? Un bisonte, pero también tiene el juego de palabras y como decimos, el easter egg del nombre que es Bisons, Bisons, que significa hijos de Bilbao, hijos de Vizcaya. O sea, lo tenéis ahí pensado de manera un poco cultural, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, tiene el truco del nombre. ¿Qué os diferencia del resto de equipos? ¿Qué dirías que os diferencia? Bueno, yo diría, para empezar, como comentábamos, somos un club bastante arraigado a lo que es Bilbao, Vizcaya, Euskadi y todo el eje atlántico. El propio nombre lo indica. Exactamente, pero también yo creo que hemos empezado con una forma de comunicación muy directa y muy dirigida al fan, ¿no? De League of Legends o de Valorant, es decir, nos hemos querido diferenciar en este primer año nuestro de carrera en la LVP con todos los grandes nombres que hay detrás, como han llegado COI, como ha llegado Fanatica, entrado Beretix, nosotros nos teníamos que diferenciar de alguna u otra forma teniendo algo que ellos también pueden tener, pero nos hemos intentado establecer mucho en el tema de generación de contenidos, estar estableciendo siempre vídeos pre-partido y una comunicación muy muy directa con nuestros fans. Entonces eso, hemos tenido que encontrar esa forma de diferenciación respecto a los otros clubes que vienen con unos grandes nombres detrás. Justo ya que comentabas el tema de que, bueno, en Vizcay y demás, pues sí que el tema era prácticamente inexistente, pero ya que has mencionado ya directamente todo el eje atlántico, ¿por qué establecer la sede en Bilbao y no en otro lugar que pueda ser más céntrico o más, no sé, más llamativo? Bueno, porque nosotros somos de aquí, ¿no? Entonces al final el equipo promotor que desarrolla este proyecto y que lo crea y lo hacen hacer, somos de Bilbao. Entonces consideramos que evidentemente teníamos que estar en Bilbao porque somos de Bilbao, estamos orgullosos de ser de Bilbao, de Vizcaya y sí que teníamos que sí o sí estar aquí en Bilbao. Eso no quita que cualquier persona pueda sentirse identificada con el club y al final esto es lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, nuestro gran plato, nuestro gran escenario está aquí fuera, ¿no? El mar, la montaña que tenemos es tan característico de Euskadi, pero también característico de Cantabria, Asturias e incluso Galicia. Pasando un poco más a la sección de apartados, sectores y demás, a fin de cuentas es un equipo de eSports, pero también tiene varias secciones. ¿Qué sectores tiene Bilbao esa parte del tema de equipos de eSports y demás? Eso es, ahí viene desarrollado en lo que es nuestro apellido, ¿no? El eClub, esa e, o sea, somos un club, no somos un equipo, somos un club y esa e viene por los cuatro ejes que trabajamos, es decir, el primero E de eSports, que ya lo veis, es el día a día del equipo de League of Legends o Superliga y de Valorant. Tenemos otra E que es la de eventos, es decir, queremos desarrollar toda la rama de eventos dedicados a eSports y a nuevas tendencias urbanas. Para ello, por ejemplo, el primer evento que realizamos fue la presentación del club, que lo hicimos aquí en el Palacio Euskalduna el pasado 20 de diciembre y más eventos que queremos desarrollar dentro de este ámbito. Tenemos la tercera E que es la de entretenimiento, es decir, esa la trabajamos todos los días, cada día generando contenido y al final entreteniendo a nuestras audiencias, que de eso se trata, ¿no? Tenemos un área que es la de eSports con dos equipos en dos títulos que es League of Legends y Valorant, pero alrededor de eso tenemos que crear una película día a día que se basa en entretener. Entonces, ahí toda la creación de contenidos e historias. Y por último, la cuarta E es la de educación. Al final, como club tenemos esa responsabilidad, ¿no?, cara a las nuevas generaciones de educar a través de los videojuegos, de enseñar a las nuevas generaciones que está bien el consumo de videojuegos, que hay que jugar a videojuegos y otra forma de cultura, de consumo de cultura, pero no solo se tiene que quedar ahí, tienes que jugar a videojuegos, pero también tienes que hacer deporte, tienes que tocar un instrumento musical y tienes que estar con tus amigos, no solo dedicarte a los videojuegos como forma de opción. Lo tenéis bien estructurado ahí los valores, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos ha llevado, ya te digo, hemos estado un año entero preparándolo y queríamos hacer algo diferente a lo habitual. Ahí, tal y como has dicho, eso también que os diferencia del resto. Cuéntame, ¿quiénes conforman los diferentes sectores que me has mencionado? El propio equipo de Bisons, todo el equipo humano que tenemos, nos dedicamos a desarrollar esas cuatro áreas. Realmente, este club lo que tiene es que todos los profesionales que están en ellos, o sea, por un lado está el área deportiva, pero lo que no es el área deportiva, el área de desarrollo de negocio y de empresa, todos son somos profesionales que venimos de diferentes ramas. Algunos venimos de la industria cultural, en este caso yo, de la música en directo, otros compañeros vienen del mundo de la publicidad y marketing, otros compañeros vienen de haber tenido clubes de esports previamente, entonces al final todo este equipo profesional que viene formándose en diferentes áreas, conseguimos con todos nosotros desarrollar estos cuatro ejes. Entiendo entonces que sí que tenéis un poco ese apartado de deportes electrónicos y luego el tema del staff estáis todos en modo piña, por así decirlo de alguna manera. Exactamente, sí, estamos todos metidos en el mismo saco, en las mismas oficinas, con el equipo deportivo también, porque al final eso es lo que nos hace día a día todos crecer. Y claro, entonces el staff también cumple un poco todos los roles o lo tenéis un poco más dividido? Sí, el staff, vamos, realmente que por un lado está el tema deportivo, entrenadores, jugadores, pero por otro lado en el área de staff de la propia empresa pues tenemos desde desarrolladores de negocio, administración, diseño, marketing, patrocinios, entonces entre todos trabajamos estas áreas. Comunicación no es que tenemos un departamento solo de entretenimiento, un departamento solo de educación, sino todos trabajamos para todas las áreas. Te voy a lanzar un poco así una pregunta al aire y te dejo a ti que distribuyas como tú quieras. ¿Cómo están los rosters? ¿En general de Superliga? En general de todos los rosters que tenéis, si no me equivoco tenéis Valorant y League of Legends de momento, efectivamente. ¿Cómo los tenéis establecidos? ¿En ligas, en participantes? Tenemos el equipo de League of Legends, por un lado, que contamos con tres extranjeros y con dos personas, con dos españoles, y el equipo de Valorant que contamos, somos el único equipo, en este caso de la Liga, que cuenta con un staff completamente de gente, de españoles. ¿Y cómo los tenéis más o menos establecidos? Es decir, Bison, si no me equivoco, tiene actualmente, tal y como me has comentado, cerca de tres meses de vida. ¿Cómo habéis llegado de la creación propia al tema de tener ya unos rosters establecidos? Hombre, pues al final ha venido un trabajo muy laborioso. No es lo mismo salir a fichar teniendo detrás grandes nombres, grandes casters, o siendo como el FC Barcelona, un equipo muy importante de diferentes áreas deportivas que te vienen a fichar y sabes de quién te hablan. A ser Bison, es un nuevo equipo que empieza en Superliga del que nadie oído hablar nada. Entonces al final hemos tenido que hacer una labor mucho de evangelización y concienciación a los jugadores de que realmente vienen a un club que iba a dar todo por ellos con unas grandes expectativas y eso es lo que estuvimos trabajando durante los meses prácticamente de septiembre hasta diciembre y fue un trabajo duro, pero realmente estamos súper contentos con el roster que hemos creado en League of Legends. Para Valorant fue más fácil porque ya los jugadores de Valorant conocían Bison, sabían qué se hacía en Bison, entonces al final siempre es mucho más fácil presentarte ante jugadores cuando tienes un background detrás y puedes enseñar algo. En nuestro caso no podíamos enseñar nada, en acuerdo a las primeras comunicaciones con los jugadores, era una presentación enseñando al equipo promotor de qué otros trabajos veníamos, de qué otras áreas veníamos para intentar convencerles de que se viniesen a Bilbao a jugar. Justo me has mencionado antes el evento que hicisteis de daros a conocer, de la presentación el 20 de diciembre creo que me has comentado. Cuéntame un poco más de ese evento. Bueno, era un evento en el que no queríamos que solo se quedase en presentar a los cinco jugadores y al staff técnico del club, queríamos hacer algo más realmente, un evento para los jóvenes, para gente como nosotros que nos pudiese divertir. Entonces dentro de ese evento, aparte de presentar al equipo de League of Legends en un escenario con confeti, fuegos artificiales, bueno artificiales, con fuego, etcétera, etcétera, quisimos dotarlo de música, música urbana, entretenimiento. Entonces realmente fue un evento en el que según llegabas estaba todo oscuro, todo respiraba, mucho Bisons, es decir, ese tema de fuego, humo, como si estuvieses entrando prácticamente en una cueva, no era lo que buscábamos. Vosotros que mencionabais este entretenimiento, volviendo un poco a los valores que me has comentado antes. Exactamente, entonces realmente quisimos hacer un evento que impactase, que al final era nuestra presentación en sociedad del club y teníamos que hacer algo realmente potente. ¿Qué patrocinadores tenéis y cómo los conocisteis? Vale, a día de hoy contamos, por ejemplo, nuestros patrocinadores principales son Puma y el Palacio Euskalduna, al final son marcas con las que en diferentes sectores y previamente a nuestro trabajo en Bisons ya conocíamos, habíamos trabajado con ellos y fueron a los primeros que quisimos presentar este proyecto. Puma entró directamente a patrocinarnos como sponsor de ropa técnica y el Palacio Euskalduna, al final esta es nuestra sede y entra también a través de un acuerdo de patrocinio en el que, bueno, como diferentes marcas nos ofreces unas ciertas contraprestaciones y entre ellas el Palacio Euskalduna, que fuese nuestra sede, que fuese nuestra casa y vamos, estamos encantadísimos de poder estar en un lugar tan emblemático en Bilbao y en todo Vizcaya como es el Palacio Euskalduna. Luego aparte tenemos diferentes patrocinadores endémicos, es decir, del propio sector, en este caso son Drift y Ozon, que al final nos proveen de diferentes, exactamente, veis las sillas, veis los monitores, de diferente material y estamos también con NGS, que es nuestro patrocinador de audio y de cascos para los jugadores. Y por último al final tenemos diferentes acuerdos con partners como es el concesionario Nissan Blendy Ocalauto, que nos ha cedido dos coches para todo el año, para los jugadores y para el staff, o el Hotel Ercilla o Up&U, que es un gimnasio donde al final nuestros jugadores van allí día a día a entrenar también. Tenéis una base de fans, a pesar de tener tres meses de vida, muy muy sólida. ¿Cómo os sentís respecto a ellos? Pues la verdad que completamente orgullosos y muy muy contentos, al final esto es fruto del trabajo realizado por todo el club y en especial por el departamento de comunicación, pero algo que queríamos, o sea, que sabíamos muy claro que queríamos ir hacia allí, ¿no? Porque como comentaba antes, nos teníamos que diferenciar de alguna forma del resto de clubes que están en Superligas, siendo los nuevos, siendo los que llegan nuevos a clase y teníamos que ser diferentes de alguna forma. Entonces fue ahí, fue el tener ese trabajo, esa comunicación tan directa con el fan, hablar como ellos, en un lenguaje equiparado a lo que ellos hacen día a día y, por supuesto, a nivel contenidos y vídeos, estar todo el día golpeando, 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 generando contenidos que entretengan. Justo precisamente me comentabas eso, el tema de, entiendo que tenéis el target bastante establecido, sobre todo en gente joven y demás. Y las redes sociales, aparte del tema de publicación cada día, ¿cómo las habéis manejado para acercaros a ellos? Realmente trabajando, como te comentaba, en un lenguaje como ellos hablan, como ellos hablan, como nosotros hablamos, como nos identificamos. O sea, ser una marca que está siempre respondiendo a todas las dudas que tengan, recibiendo en todo momento feedback y será al final lo que buscamos, que es lo que dicen los fans, ¿no? Somos el equipo del pueblo, ¿no? Pues será lo que queríamos. No tenemos grandes nombres de jugadores como tienen otros clubes, pero sí que tenemos esa base de seguidores, como siempre decimos nosotros, ¿no? Preferimos tener, en vez de tener 100 millones de seguidores perdidos por ahí, preferimos tener 100.000, pero que sean unos auténticos espartanos, esos 100.000. ¿Tenéis pensado ampliar rosters? Sí, nos gustaría entrar en otros títulos de videojuegos, pero bueno, de momento este año, 2002, vamos complejitos con League of Legends y Valorant, que en un primer momento no planteábamos entrar en Valorant, no estaba en el plan de negocio, pero se dio la oportunidad este 2012 con la creación de la Liga y tuvimos que ir 100% a por ello. Pero sí, para 2023 nos gustaría estar en más títulos. ¿Y qué expectativas tenéis con los dos rosters actuales, Valorant y League of Legends, de cara a final de año? Bueno, League of Legends, la verdad que vamos bastante bien. Estamos muy satisfechos, al final nuestro objetivo era entrar en playoffs y creo que lo vamos a conseguir. Realmente estamos peleando ahí con los mejores. Este año en la Superliga la competitividad es una auténtica locura. Y bueno, esperamos entrar en playoffs y yo creo que se va a conseguir Valorant. Bueno, ahí vamos, estamos sufriendo un poquito más, pero bueno, yo creo que es lo que toca y vamos, apostamos 100% por el club que tenemos, no creo que con el equipo que tenemos y esperemos terminar al menos este primer esprit de la mejor forma posible. Aparte del tema de equipos, de entretenimiento y de eventos que me has comentado mayormente, ¿queréis incorporar algún otro sector al equipo, alguna otra cosa que tengáis pensada, que tengáis ahí como la pollita clavada de queremos hacer esto? Bueno, de momento yo creo que con lo que tenemos ya estamos bastante, tenemos bastante ya el tiempo copado con todo lo que tenemos. Sí que es cierto que probablemente en el futuro se den otras oportunidades de negocio en las que evidentemente valoraremos si decidir entrar o no en ellas. A día de hoy, bueno, hay cosas que siempre nos rondan la cabeza de hacer, pero al final tenemos los recursos que tenemos, tenemos que destinarlos a lo que realmente hacemos bien y son estos cuatro ejes. Que en un futuro haya una quinta, esperemos que sí, hasta una sexta y una séptima, pero de momento yo creo que con esas cuatro estamos copados. La pregunta del millón ahora, ¿tenéis pensado expandiros a nivel internacional? Hombre, yo creo llevamos cuatro meses de vida, entonces... La ambición es importante. Exactamente, sí, sí, los puntos de mira están ahí. Sí que es cierto que nos gustaría establecer ciertos contactos con clubes de otros países y empezar a hacer como las ciudades, ¿no? Hay ciudades hermanadas, pues por qué no clubes de esporte hermanados. Entonces, bueno, es un área que queremos trabajar y estamos avanzando en ella. Pero bueno, de momento, como te decía, con cuatro mesecitos que llevamos de vida, nos queda todavía mucho recorrido que caminar y también mucho que demostrar. ¿Qué impacto queréis generar en la gente y en los equipos de... bueno, y en el mundo de los eSports como tal? Al final, ser un canal de entretenimiento, ¿no? Es lo que comentaba. Sí, jugamos, competimos, queremos conseguir los mejores resultados deportivos, pero al final todo esto se trata de entretener, ¿no? Mucha gente recibimos feedback día a día en League of Legends que dicen, oye, mira, al final igual habéis perdido, pero con vuestros partidos me divierto, que era algo que no me pasaba mucho tiempo. Todos los drafts son siempre iguales y vosotros siempre aportáis algo diferente. Entonces, ganes o pierdas que la respuesta del público sea que contigo se entretienen y que quieren ver tus partidos porque les entretienen, aunque al final el resultado deportivamente no sea el mejor, para nosotros eso es ganar directamente. Entonces, al final nuestro objetivo, como te comentaba, era entretener y generar contenidos que entretengan a nuestras audiencias. Y para terminar voy a sacar el comodín del público, que es, digamos, la pregunta que no es cosa mía. ¿Volveréis a sacar la bisoneta? Hombre, por supuesto, vamos, por supuesto. Eso por supuesto y bisoneta y alguna avioneta y lo que haga falta. Al final para, como te decía, esto se trata de entretener y de sacar el meme a la calle. Entonces cualquier otro meme que termine creando nos vamos a romper la cabeza para ver de qué forma lo convertimos en realidad. Tal cual, para los fans, ahí os lo quedáis. Pues este ha sido un repaso a la historia y el estado actual, así como el futuro de Bisons, el primer equipo de eSports profesional de Euskadi. Gracias por estar con nosotros, perdón, Aritz. Muchas gracias a vosotros. Y esperamos estar con vosotros de nuevo muy pronto. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido. Ya está, ¿no? Ya está, ya está. Es que aquí estamos con esta música de viernes habitualmente para cerrar este episodio 43. Qué buen, qué buen, qué buen, qué buena entrevista. Qué buen servicio y qué buena entrevista. Qué buen servicio. Qué buen servicio. Qué buen servicio hicimos en Euskalduna, que bien fuimos, que bien vinimos. No, 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 hombre, no. Nos hemos teletransportado, Íñigo. Claro, claro. Hemos estado aquí, luego nos hemos teletransportado, luego hemos vuelto. Yo hago así chas y aparezco a tu lado. Y aparezco a tu lado. ¿A que sí, becario? Con toda razón del mundo, por supuesto. Yo lo hubiera hecho mejor. Dicho esto, muchas gracias como siempre a Miquel por su trabajo que hace en la producción ahí fuera, viéndonos, apoyándonos. Gracias Íñigo también por hacer el trabajo de control como siempre. Tenemos que dar las gracias también a la asociación Ochucare, que nos ha puesto los medios materiales físicos y fantásticos para poder hacer la entrevista. Fantásticos como Fantastic Beasts. Correcto. Muchas gracias también por estar con nosotros hoy, becario. Pero por supuesto, que estoy calentando en el banquillo. Te esperamos por aquí muchas más veces. Perfecto. Aquí estaré. Y como siempre, muchas gracias, obviamente, a los oyentes, a vosotros, que hacéis que todo esto sea posible y que todo esto sea viable y nos dais ganas de vivir, a mí por lo menos. Así que, dicho esto, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. No estás esperando. Sabéis de su lado lo que estoy haciendo, porque hay que acabar por todo lo alto, que es viernes, coño. ¡Hala, hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!